Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti Un cualquiera Dicen que soy tu muñeca La esclava de honor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que vean Tu muñeca Eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más La que usas Y que tiras Y ya está Dicen que soy tu muñeca Que no cambiarás Y si espero algo más Es que el sueño despierta Dicen que nunca podré Arrepentirme bastante De cometer el error De amarte Dicen que soy tu muñeca Que me exprimirás Y una noche dirás Ahí tienes la puerta Dicen que soy tu muñeca Dicen que yo duraré Mientras que tú te diviertas Y es que yo soy para ti Solo eso Tu muñeca Tu muñeca Eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más La que usas Y que tiras Y ya está La que nunca te rechaza La que siempre te desea La que siempre está segura La que vale lo que peca Tu muñeca Eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más La que usa Ahora que lograste tu capricho ¿Qué más quieres? Tanta falta te hacía Pues servido estás Seguro que te sientes de verdad El rey del mundo El rey del mundo Demasiado fácil Para ti Amor Goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Para ti Así que estaba solo en este mundo Que inocente Quien te enseñó ese truco Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio ¿Qué se siente? Pena Pena Dicha Y dime Te hice feliz Fui 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 Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Y fui Demasiado fácil Para ti Amor Goza de tu triunfo Goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Pájaro herido que lloras en mí De verdad, tanto te hizo el amor ¿Quién te lo iba a decir, amigo mío? Tú que fuiste siempre el rey, el campeón Pájaro herido que lloras, tío, tío Te advertí, no me provoques, por favor Mira, yo sé lo que soy, amigo mío Y te voy a destrozar el corazón Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión Pájaro herido que lloras, tío, tío ¿Quién me dijo, vamos, niña, pruébalo? Nunca debiste jugar, amigo mío Y jugaste, pobre iluso, soñador Pájaro herido que lloras, tío, tío Te dejé venir conmigo, gran error Yo te invité a volar, amigo mío Y quisiste ser mi dueño, mi señor Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión 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 Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión 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 Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido Es comedia Es una escena para ti Mira, yo no quiero oírte el corazón Pero todos mis temidos y demás Son mentiras Son por miedo Son una farsa, un engaño Solo eso Y todo lo que siento es hielo En cada palma de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más Y nada más No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te olvides de nada No te olvides de nada En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Lo único que siento es hielo No te olvides de nada 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 No te olvides de nada